Sí, señor juez, sí, soy culpable, sí. Sí, 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 soy culpable, sí, 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 yo le contara. Sí, sí, le cuento, le cuento. Pues más, 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 más culpable, más culpable, sí. Sí, 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 sí. Ya, yo, mire, es que... Me da igual, me da igual, me da igual. Yo quiero un té, quiero un té, por favor. Pero que la están condenando a 300 millones de años de cárcel. Y usted está pidiendo aquí un té, ¿de qué le voy a pedir? Alguien que cuente por mí, tú, 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 tú sabes contar hasta tanto. ¿Asumes qué? Porque nunca lo has hecho. Tú dices, si esto es así, periodo, no sé qué. No, periodo no. Periodo ni regla, fuera. La gente se piensa que yo aquí pongo las reglas, yo aquí pongo los periodos y las menstruaciones las convertimos en trimestruaciones, toma. Y ahora a la recuperación, a septiembre. a septiembre pero 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 bueno 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 papá paliza paliza grande pobre chaval barba vale hombre de hecho para el hombre